Hola, bienvenidos. Confirmen que nos ven. Buenas, bienvenidos una vez más a KeepCoding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando hoy. Primero y hasta que lleguen todos los participantes, me gustaría hacerles una pequeña introducción de lo que es KeepCoding. KeepCoding es un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps en desarrollo mobile, web, big data y machine learning, DevOps, lo que nos trae por aquí, y programación desde cero. Pueden conocernos en nuestra página web, keepcoding.io, y les voy a dejar el enlace en el chat. Hoy estamos acá para presentar la sesión informativa del Full Stack de Bot Bootcamp. Para hacerlo, no voy a estar sola, sino muy acompañada particularmente el día de hoy. Estamos con Diego Herrera, director de Bootcamp, que es el que está en pantalla. Vanessa, de Customer Care, que está haciendo el soporte de todas las preguntas que vayan surgiendo por la aplicación, va a ir respondiendo. Y dos alumnos que nos contarán su experiencia del cursado dentro de lo que fue la primera edición de este Bootcamp de DevOps. Así se apuntan a la segunda ronda. Jaime Mateo, que está presente, y después nos va a hablar un poquito, y Jesús García, que todavía no llegó, pero seguro en un ratito se conecta. Ahora, y bueno, sin mucho más que decir de mi parte, los invito a escucharlo a Diego. Y muchas gracias, espero disfruten, y les sirva mucho esta charla para decidirse y emprender nuevos desafíos profesionales. Vale, bueno, buenas noches, muchas gracias, Coleta, por la intro. No sé si querés que compartas sin la cámara o con la cámara. Si querés hacer una introducción con cámara y si no querés arrancar con la diapositiva, como vos prefieras. Vale, casi que la quito. A ver, creo que está mejor si adentramos el tiro en la docu. Ahí. Vale, yo creo que sí, que ya lo estáis viendo. Bueno, pues nada, vamos a charlar un poquito a ver de qué va esta segunda edición del Bootcamp. Tenemos la primera ya casi a punto de caramelo para cerrar, y si no se tuerce nada, pues en cuestión de pocas semanas vamos a arrancar la segunda edición, que esperemos que salga tan bien o incluso mejor que la primera. Así que, nada, lo primero, que es DevOps, porque si no sabemos de qué va esto, ¿para qué apuntarnos? Pues rápidamente, sin querer hacer demasiado spoiler, porque si no, no tiene gracia entrar en el Bootcamp. DevOps básicamente es un tema cultural que surge porque históricamente estos dos perfiles, desarrolladores y operaciones, digamos que han tenido objetivos distintos. Los desarrolladores velan por la funcionalidad, la gente de operaciones por la estabilidad, y como tienen objetivos distintos, pues al final no se llega a buen puerto. Digamos que cada uno va por un camino distinto y los productos, pues bueno, yo creo que todos los que estamos aquí, yo creo que lo hemos vivido, ¿no? Proyectos bastante complejos de llevar que acaban, pues bueno, poniéndonos a todos los nervios un poquito ahí a flor de piel. Así que, nada, DevOps, como decíamos, es un tema cultural que viene a solucionar todo esto. La parte de cultura es la base y para dar soporte o para hacer que esa cultura acabe de manera tangible en el día a día, para eso también nos acompañamos de tecnología. Tecnologías, hay un montón de herramientas en el ecosistema DevOps y vamos a trabajar con un montón de ellas. Pero más importante es que DevOps es un tema cultural más que tecnológico. Vamos a hablar de las motivaciones, es decir, qué, digamos, a nosotros nos motiva para preparar este bootcamp, porque ya tenemos otros en funcionamiento que van bastante bien y por qué meternos en DevOps. Bueno, pues básicamente por todas estas cositas que vemos aquí. Por un lado es indicativo, eso es la tasa anual de crecimiento. En este caso lo que nos está diciendo es que tenemos una estimación de crecimiento del 20%. Es un dato, digamos, agrupado, ¿vale? No es anual, sino que es la media de aquí al año 2022, ¿vale? Ahí abajo tenéis la URL para que veáis ese estudio, ¿vale? ¿Cómo se interpreta esto? Pues básicamente es un tema de adopción, ¿vale? Es cómo se está adoptando la cultura de DevOps a nivel empresarial en toda la empresa del mundo, en todas las más representativas, ¿vale? Entonces, que tengamos ese 20% de adopción es un dato buenísimo, ¿de acuerdo? Es brutal, es un buen, no sé si llamarle sector o es un buen sitio donde poner el ojo y ver qué ocurre ahí, ¿vale? Porque está funcionando muy bien. Por otro lado, es el mejor aliado de la transformación digital. La transformación digital, pues básicamente es un procedimiento, es un proceso que están viviendo las empresas desde hace unos años y lo que hacen es apoyar parte del trabajo, de su metodología de trabajo y de estrategias, ¿vale? Que antes eran o se llevaban con herramientas muy rudimentarias o bien de manera anual, se está informatizando todo. Es decir, se apoya en software mucho de la empresa que antes no estaba apoyada en software, ¿vale? Esa es la transformación digital. En este caso, como decíamos, es un tema cultural, ¿no? La parte de DevOps y como la transformación digital, digamos que vuelve del revés a una empresa para bien, pues qué mejor que tener ahí a DevOps para que no desbloquee ciertas situaciones, ¿vale? O sea que en este caso la transformación digital, como digo, que está funcionando muy bien en un montón de empresas, pues DevOps está ahí para apoyarlo. Por otro lado, precisamente porque la transformación digital es un tema muy complejo que afecta a todo el troncal de la empresa, ¿vale? Los roles relacionados con el mundo de DevOps, ¿vale? Pues son de una grande, conllevan una gran responsabilidad, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta, más que nada porque no son roles que son de más bajo nivel, no nivel en cuanto a calidad, sino de complejidad y de responsabilidad. Como podemos decir, pues, un desarrollo o temas de arquitectura más livianos o temas de análisis, ¿vale? Los roles que están relacionados, como digo, con el mundo de DevOps son bastante, bastante complejos y, como digo, como modifican y tocan la empresa en un montón de puntos, creedme que son puestos bastante complejitos y que exigen bastante de uno mismo. Hay que ser muy pronto, ¿vale? Precisamente del punto anterior, como decimos, como es un tema de muchísima responsabilidad, esas posiciones están muy bien remuneradas, ¿vale? Digamos que en media, obviamente, pero los sueldos relacionados con el mundo de DevOps son bastante más altos que otro tipo de perfiles en el mundo de tecnología, ¿vale? Y por todo esto que hemos venido diciendo, ¿vale? De que, pues eso, el crecimiento en cuanto a adopción ha sido muy bueno y que, como decimos también, es un buen aliado, o si no el mejor, de la transformación digital que está viviendo ahora mismo el sector IT, pues, ha venido para quedarse, ¿vale? Lleva en funcionamiento unos años, funciona muy bien y la predicción es que va a ir a mejor, ¿vale? O sea que, por eso decimos que estas son las motivaciones, por lo que nosotros, digamos que hemos puesto en foco y nos hemos dado cuenta para montar este bootcamp, ¿vale? Más metidos en cuanto a este bootcamp en relación con otros. Digamos que es lo que tenemos nosotros que no hagan otros o que hacemos mejor. ¿Qué es lo que podemos ofrecer? Pues, por un lado, tenemos los mejores profes. Siempre lo decimos, pero es que confiamos plenamente en ello y lo queremos, pero vamos, de manera totalmente ciega, ¿vale? Los profes que hay en este bootcamp y en el resto que tenemos aquí en KeepCoding no son profesores que han preparado una materia para darla en su módulo correspondiente, sino que son personas, son profesionales del sector que llevan años trabajando en esa posición. Por tanto, aquello que van a explicar es su trabajo del día a día, ¿vale? Y esto es súper importante porque, digamos que la experiencia que tienen ellos, pues, no la tiene alguien que prepara el temario precisamente justo por la necesidad de dar esta forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, eso, poner a profesores que sean auténticos profesionales del sector, de eso que van a dar y, por tanto, como decimos, pues, son lo mejor. ¿Qué más? Clases online. Digamos que esto lo mantenemos de otros bootcamps, ¿vale? Funcionan muy bien y vamos a seguir con ello. Son las clases online. ¿Qué hacemos en estas clases online? Pues, básicamente, favorecer tu comodidad. Al final, digamos que tú estás en casa tranquilamente y puedes seguir las clases, pues, en zapatillas y en pijama, ¿vale? Parece una tontería, pero es tremendamente cómodo. Estas clases online, pues, son compatibles con el horario laboral. Esto significa que, por lo general, las personas que van a participar en este bootcamp, pues, son personas del sector que, en líneas generales, o en la inmensa mayoría, pues, tienen un horario, pues, jornada estándar de oficina, ¿vale? Lo normal es que, tipo 7, 7 y media, pues, estas personas ya están en casa, con lo cual, el horario que mantenemos nosotros, que es de 8 y media a 12 y media, ¿vale? Durante tres días a la semana, pues, es totalmente compatible con este tipo de horario, ¿vale? O sea, que por esa parte, genial. Otra cosa es que las clases son totalmente colaborativas. De nuevo, también muy importante. Se utiliza una herramienta, que, de hecho, es la herramienta que estamos utilizando ahora para hacer esta presenta, y es una herramienta estupenda, porque tú, en cualquier momento, pues, puedes intervenir y preguntarle al profesor, o el profesor puede proponer una serie de debates, ¿de acuerdo? Y abre los micros a las personas que quieren participar y, pues, sería básicamente como si estuvieras presencialmente, ¿no? O sea, que por esa parte, genial. Es totalmente, como digo, colaborativa la forma de trabajar con este tipo de clases. Y luego, son totalmente prácticas, ¿vale? El profesor va intercalando un poquito de teoría con un muchito de práctica, y esa práctica la podéis seguir vosotros en vuestros equipos locales, ¿vale? Y, como digo, pues, en todo momento vais a tener la oportunidad de abrir micro y hablar con el profesor, ¿vale? Y, por último, otra cosa que creemos que es diferencial es que vamos a formar auténticos profesionales, ¿vale? Las fórmulas mágicas de hago de ti un auténtico profesional en un mes o en pocas horas y a un precio menor, pues, realmente no funciona. O sea, sí, te van a formar en el temario que hayan preparado, pero realmente no sales con una buena formación en cuanto a profundidad de contenido y a entender las bases de lo que ocurre ahí, ¿vale? Por eso, como decimos, nosotros no creemos en estas fórmulas mágicas. Nosotros vamos a formar, pues, auténticos profesionales. Gente que, en cuanto termine el bootcamp, tiene las competencias necesarias para empezar a trabajar en este sector, ¿vale? O sea, que no sales hecho un junior. Sales hecho un junior, pero con una... El junior en cuanto a experiencia, queremos decir, pero sales con una base auténticamente bestial, ¿vale? Los bootcamps nuestros son bastante complejitos y son muy exigentes, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. No se regala nada, ¿vale? O sea, son bootcamps muy complejos en el sentido de que es mucho contenido y a un nivel de profundidad muy bueno, ¿vale? Pero sales con un perfil realmente bueno. Lo normal, de hecho, nosotros tenemos... Tenemos bolsa laboral. Lo normal es que antes de que termine el bootcamp, alguna empresa ya te esté tirando la caña. Con lo cual, como digo, aparte de la bolsa esta, nosotros funcionamos muy bien. Tenemos, digamos, muy buena imagen en el sector y lo normal es que antes de que termines alguien te echa un ojo, ¿vale? O sea, que sales totalmente preparado. Por entrar un poquito más en la parte de los módulos que conllevan el bootcamp, pues, lo vamos a repasar, ¿vale? Lo que os voy a enseñar del bootcamp es lo que tenemos a día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto de lo que se enseña es lo que hay a día de hoy? Eso significa que nosotros somos muy proactivos en cuanto a la formación que damos, ¿vale? Con el temario que tenemos preparado. Esto significa que, si bien desde que definimos el temario o bien incluso ya ha arrancado el bootcamp, si vemos que hay cambios significativos en el sector en cuanto a herramientas que se utilizan, alguna que se pone de moda, alguna plataforma que de repente empieza a despuntar, tenemos margen para cambiar, ¿vale? Y sobre la marcha hacer cambios. No en plan cutre, quiero decir, de manera totalmente organizada y preparada, pero tenemos esa flexibilidad, ¿vale? De adaptar el temario a la circunstancia. Por eso lo que os voy a enseñar en la foto de hoy, pero eso no significa que sea la foto definitiva, ¿vale? Siempre que hay cambios, obviamente, son para mejor, ¿vale? Lo que se cuenta aquí es el mínimo, pero obviamente, pues, conforme vaya avanzando el tiempo, cosa que se ponga de moda o herramienta que deje de funcionar o herramienta que de repente empieza a despuntar en la comunidad, pues, se adapta al temario para ser consecuente con lo que se demanda, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a hacer un repasito así muy rápido. Lo primero que se ve del módulo es DevOps. Esta es la parte de cultura, ¿vale? Como hemos mencionado al principio, DevOps es un tema cultural y luego tiene una serie de herramientas que apoyan esa cultura. Bueno, pues, la parte cultural se da todo en DevOps, ¿vale? Que es este primer módulo. Es un módulo presencial. En este caso soy yo el profe, o sea que os vais a aburrir de mí durante toda una jornada donde vamos a hablar mucho de la cultura DevOps y va a ser una clase totalmente colaborativa, ¿vale? Cuando la dimos en la primera edición, fue una clase muy entretenida, participó todo el mundo. Se generaban debates muy interesantes con distintos puntos de vista y a mí personalmente me encantó esa clase, ¿vale? O sea que, aunque sea la parte, digamos, más teórica de todo el bootcamp, hay que darla y es muy divertida. Seguidamente entramos con la parte de Seas Admin, ¿vale? En Seas Admin lo que se ve es administración de sistemas, de redes y de base de datos, ¿vale? Aquí se va a trabajar muchísimo con comandos de la terminal, automatización de procesos, scripting, gestión de entornos, bueno, vais a hacer precisamente lo que haría un perfil de Seas Admin, ¿vale? Administrar sistemas, base de datos y redes. Os pongo aquí una serie de iconitos que representan algunas de las tecnologías que se pueden ver, o que a día de hoy, como decía, se van a ver en estos módulos, pero, como digo, se puede adaptar, ¿vale? O sea que no os preocupéis si, llegado el momento, hay alguna de más o alguna de menos. Eso es porque se ha adaptado el temario a lo que demanda la actualidad del sector, ¿vale? Seguidamente pasamos con plataformas cloud, ¿vale? Aquí vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto de administración en la parte de Seas Admin, aquí lo llevamos a las plataformas cloud. Nosotros vamos a participar, sobre todo, con, o a trabajar, como decía, con Google Cloud Platform, que en este caso es la plataforma cloud que ofrece Google, y vamos a trabajar con los principales servicios que ofrece de computación, de almacenamiento y de IAM. El IAM básicamente es gestión de permisos, ¿vale? Gestión de usuarios, de permisos, de roles y demás, ¿vale? Es una parte un poco tediosa, pero muy, muy, muy importante cuando se trabaja con plataformas cloud tener toda la parte de IAM muy bien atada, ¿de acuerdo? Voy a hacer un poco de spoiler, aunque no parezca aquí, hay planteado dar también AWS, ¿vale? Amazon Web Services. Realmente Amazon Web Services tiene más mercado, pero Google Cloud Platform, digamos que está despuntando, ¿vale? Desde hace un par de años para acá ha cogido guerrerilla y no solo se ha puesto al nivel de Amazon Web Services en cuanto a abanico de servicios que ofrece, sino que en muchos casos, como toda la parte de inteligencia artificial, yo creo que le ha pasado por la derecha casi sin intermitente, ¿de acuerdo? O sea que realmente, como decíamos, AWS tiene un poquito de más mercado, Google Cloud Platform viene despuntando bastante más fuerte. Por eso nosotros apostamos por Google Cloud Platform, ¿vale? Pero también acabaremos dando un poquito de Amazon Web Services, ¿vale? Continuamos. Contenedores de software, ¿vale? Bien, pasada ya la parte de plataformas cloud, hay una parte que también se trabaja en la plataforma cloud, pero aquí se ven con mucha más profundidad, que es cómo se trabaja hoy día con contenedores de software, ¿vale? Aquí vamos a trabajar sobre todo con Docker, que es, digamos, el sistema más extendido. Y luego, una vez aprendamos a cómo se empaquetan aplicaciones en contenedores de software, vamos a aprender orquestación con Kubernetes, gestión de paquetería con Helm y luego tema de ServiceMesh con Istio, ¿vale? De nuevo digo, esta es la foto de hoy. Si sale algo que mola más que Helm, no os preocupéis que lo veremos, ¿vale? Concretamente este curso, luego contaré una cosa porque el profe queda esta parte, toda esta parte del módulo de contenedores de software. Luego os haré un pequeño... Hablaremos de unos detallitos interesantes de la persona que está ahí. Vale, pasamos a soluciones de calidad. Este módulo no es 100% práctico, pero, o sea, perdón, teórico, pero casi, ¿vale? Tiene muchísimo de teoría. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en soluciones de calidad? Aquí lo que vamos a hacer es poner un poquito de orden a todo lo que hemos visto previamente, ¿vale? Realmente aquí lo que se ve es, o se profundiza en lo que es el ciclo de vida de un producto, ¿vale? Lo que hacemos es entender buenas prácticas, cómo se desarrolla una arquitectura desacoplada, que sea escalable, que sea monitorizable, se ve temas de seguridad, se ve un montón de cosas de ese estilo, ¿vale? O sea, aquí lo que hacemos es poner foco al end-to-end, ¿vale? De cómo se trabaja de manera civilizada con, en este caso, con plataformas cloud sobre todo, ¿vale? Con soluciones que vayan desplazadas en plataformas cloud. Por eso, como digo, es poner un poquito de orden a todo lo que se ha visto previamente, ¿vale? O más que orden, profundizar en ciertos aspectos que no tienen cabida en la parte previa, ¿vale? Como digo, no es 100% teórico, pero gran parte sí que es teórico, ¿vale? De hecho, tiene una práctica final donde vais a tener que volver a cacharrear, ¿vale? Poner, como decía, sobre una aplicación un poco desorganizada, poner ahí un poco de cabeza, ¿vale? Continuamos para bingo. Llega la parte de CICD, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace en CICD? Pues aquí lo que se hace es trabajar la integración, entrega y despliegue continuo, ¿vale? De las soluciones que vamos a desarrollar. En este caso, este bootcamp no es de desarrollo, con lo cual el código con el que vais a trabajar se os va a dar, ¿vale? O sea, aquí no va de desarrollo de aplicaciones. Esto va de cómo se trabaja toda la parte de DevOps, es decir, de operaciones sobre todo de esas aplicaciones. Por tanto, aquí no va de desarrollar código, aquí va de toma este código, vamos a ponerlo bien y vamos a hacer las cosas mejor, ¿vale? En este caso, como decía, vamos a automatizar toda la parte de integración, entrega y despliegue continuo, ¿vale? De nuestro código. Aquí se va a trabajar sobre todo, bueno, con Jenkins, que es un estándar, GitLab CICD y sobre todo Docker. En este caso, lo comento por si lo veis en más otras cajitas, si ves que se repite alguna tecnología, no es que se vuelva a dar. Ahora, digamos que las herramientas, el tooling que tiene el mundo de DevOps es bastante versátil, con lo cual ciertas herramientas pueden venir genial para distintos aspectos, ¿vale? Entonces, cuando se ve la parte de contenedores de software, aunque se trabaje con Docker, ahí se va a ver cómo se empaquetan aplicaciones y aquí lo que vamos a ver es cómo nos va a ayudar, ¿vale? Para hacer toda la parte de integración y entrega, ¿vale? Por eso digo que no penséis que se vuelva a haber contenido, es simplemente que se ve en otro caso de uso y para otra cosa, ¿de acuerdo? La parte de operando productos es la última parte que se ve ya core del mundo de DevOps, ¿vale? Y en este caso, lo que hacemos es profundizar en una cosa que se llama SRE. SRE es, por resumirlo así un poco de manera rápida, es una implementación del mundo de DevOps. Ya hablaremos de ello durante el bootcamp, ¿vale? Pero pensad que DevOps es un tema cultural, es decir, es una serie de principios, pero como tú implementes esos principios, como tú los implementes a nivel cultural en tu empresa, ¿vale? Pues puede ser de una manera o de otra mientras se respeten, ¿vale? Por tanto, DevOps define principios, SRE es una forma de hacer que esos principios se cumplan, ¿vale? Bueno, pues aquí se profundiza en SRE. SRE es una propuesta de, en este caso de Google, que está funcionando muy, muy bien en el mercado, ¿vale? Entonces aquí se profundiza en toda esa parte. ¿Qué es lo que se ve? Pues aquí lo que se ve es una vez que la solución, nuestra aplicación ya está desplegada, es la parte de operar y cómo se opera de una manera elegante, ¿vale? Cómo se hacen las cosas bien hechas en cuanto a operación. Por tanto, aquí se trabaja toda la parte de políticas de despliegue, métricas de comportamiento, monitorización, alertado, políticas de actuación en caso de problemas, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, esa parte se ve aquí. Y por último, en metodologías ágiles, digamos que toda la parte core de propio Bootcamp ya termina y aquí lo que entramos es a metodologías ágiles, ¿vale? Pues básicamente se cuenta la base de qué es el manifiesto ágil, ¿vale? Y sobre el manifiesto ágil pues se van a trabajar los distintos marcos de trabajo que surgen de la implementación del manifiesto ágil. De nuevo, el caso es parecido a de DevOps, ¿no? Hay un manifiesto ágil que sienta unas bases o sienta unos principios y luego hay distintos marcos de trabajo sobre esos principios, ¿vale? Pues aquí se va a profundizar de todos los que hay sobre todo el más implementado en el mercado que es Scrum, ¿vale? Así que eso es un poquito así un vistazo a vista de pájaro de qué es lo que se va a ver, ¿vale? Vale, ¿qué nos DevOps? Cosas que se escucha uno por ahí y se encuentra en el día a día, ¿vale? Lo de DevOps, ¿vale? Es un término que yo creo que a veces lo tenemos mal asentado, mal asumido, ¿no? Como decíamos, en nuestro día a día se pueden escuchar frases como esta, ¿no? Joder, pues yo soy un genio de Docker, yo ya sé DevOps, ¿no? A ver, realmente Docker es una herramienta muy asentada en el mundo de DevOps y sirve para hacer muchas cosas dentro del mundo de DevOps, no solo empaquetar aplicaciones que es como el caso que más comúnmente se conoce, ¿vale? Sirve para un montón de cosas y sí, tienes que saber Docker como parte de tu carrera profesional como DevOps, pero no todo es Docker, o sea, realmente hay un montón de herramientas satelitales para facilitarte, como decíamos, el acceso a la cultura de DevOps en los distintos puntos que participan en el ciclo de vida del desarrollo del software, ¿vale? O sea, son muchas piezas donde muchas herramientas pueden poner sensatez en esas piezas, ¿vale? Docker es una que puede actuar en cierto punto, pero saber Docker no es ser DevOps, ¿vale? Siguiente paso, Jenkins, otra de las herramientas que típicamente se asocia al mundo DevOps, ¿vale? Jenkins, en este caso, que sirve para toda la parte de integración, entrega, display continuo, pues Jenkins es una herramienta que aquella persona que la maneja pues se autoproclama DevOps. De nuevo ocurre lo mismo con Docker. Es una herramienta muy extendida, pero no por ello el saber dominarla o tener un dominio bastante profundo de la herramienta te hace ser un DevOps, ¿vale? DevOps al final no es manejar una herramienta, lo volvemos a repetir. DevOps es un tema cultural y tienes un montón de herramientas para apoyar esa cultura, ¿vale? Pero conocer un par de ellas creen que eso no es el DevOps, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que al final hay que tirar un poquito de autocrítica, darse cuenta de que realmente estamos cortitos, ¿vale? Y nos falta un montón de camino por recorrer y nada, para eso es este bootcamp, ¿vale? Para hacerte de verdad un DevOps, ¿vale? No es manejar muy bien Docker, manejar muy bien Jenkins, es aprende culturalmente qué es lo que aporta a tu organización el conocer DevOps y trabaja estas herramientas, ¿vale? Porque son las que a día de hoy mejor funcionan, que mañana pueden ser otras, pero bueno, como decíamos, para eso tenemos margen y un poquito ahí de flexibilidad para adaptar, ¿vale? Por tanto, DevOps es todo un entúen, un montón de piezas que encajan, ¿vale? No es solo conozco una o conozco la otra. Aprovecho también para decir, a nivel ya de bootcamp, una de las cosas que pregunta mucho la gente cuando se acerca porque se interesa por un bootcamp, le preocupa muchísimo en qué medida o en qué profundidad se ve tal o cual herramienta, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Realmente, ni este bootcamp ni creo que ningún otro sea nuestro de KeepCoding o sea de otra gente, yo creo que los bootcamp no están pensados para ser monográficos de ciertas tecnologías. Es decir, aquí no te vas a certificar de Docker ni te vas a certificar de Google Cloud Platform ni nada parecido. Aquí se te van a enseñar las herramientas, como decíamos, a un nivel de profundidad lo suficientemente bajo como para que te puedas defender y defender muy bien a nivel profesional. ¿De acuerdo? Es decir, tú sales del bootcamp con un nivel muy bueno de base y en ciertas herramientas y puedes trabajar en esa posición porque tienes las competencias para ello. Eso significa que, pues eso, me puedo certificar en Docker, no, tendrás que estudiar por tu cuenta y profundizar un poquito más, ¿vale? Cualquier tecnología siempre tiene más recorrido de la que se ve en el bootcamp, pero como decimos, no se pasa de puntillas, se profundiza mucho y se profundiza lo suficiente como para tener las competencias y poder ejercer de ello, ¿vale? Lo comento porque es una cosa que preocupa bastante cuando la gente se interesa por nuestro bootcamp, ¿vale? Y habemos workshop, ¿vale? Voy a retomar un comentario que he hecho antes sobre el módulo que hablamos de contenedores de software que os he dicho, luego os comentaré un tema del profe de este módulo. ¿Vale? Pues como una pequeña cata de este bootcamp, ¿vale? Para que podáis ver de qué va todo este bootcamp, vais a tener un taller presencial en el campus de Madrid, ¿vale? El día 11 de noviembre a las 6 y media de la tarde, ¿vale? Va de qué? Pues de esto, de monitorización de microservicios que están desplegados y corriendo y orquestados sobre Kubernetes, pues vamos a aprender a monitorizar los compromisos, que es una herramienta que precisamente también se va a lo largo del bootcamp, ¿vale? Bueno, pues tenéis este taller presencial y la persona que lo va a dar es Pablo Moncada, que es la persona que es el profe de ese módulo, ¿vale? Probablemente ha sido, yo creo, me estoy jugando aquí mucho, pero yo creo que ha sido, probablemente, luego nos lo comentarán las personas que van a participar, de los módulos de la primera edición más duros, ¿de acuerdo? Como decía antes, no es un paseo, no se os va a regalar nada, es un bootcamp muy complejo, ¿vale? Pero complejo no por difícil, sino por la cantidad de cosas que abarca, ¿vale? Al mismo tiempo que digo que es complejo, lo que quiero decir es hay que currárselo, eso no significa que si no estás a la altura, no lo saques, si no tengo tal o tal capacidad a día de hoy, ¿me puedo meter, no me puedo meter? Pues supuestísimo, aquí tiene cabida todo el mundo, ¿vale? Simplemente hay que sepáis que hay que currar, ¿vale? Por lo general la gente que mejor saca los bootcamps históricamente es la gente que se lo curra, no la gente que viene siendo gurús en ciertas tecnologías, ¿vale? O sea que mentalizados en es un bootcamp duro, pero con curro se saca para adelante y salís con una formación impresionante. O sea que echarle valor y apuntarse todo el mundo. pues por mi parte suficiente. Así que si alguien quiere dudas obtiene, mejor dicho, pues es el momento, ¿vale? Dejo esta de fondo para que os quedéis ahí con el enlace del taller, ¿vale? Porque es importante, son plazas limitadas, o sea que cuanto antes reservéis plaza casi que mejor. ¿Vale? Buenas, buenas, bueno, acá estamos con Jaime, Mateo, Mateo, ¿estás? A ver, ya le voy a dar un toque. Hola, buenas noches. Buenas noches, ahí estamos. Voy a activarte la cámara, Jaime. Ahí, así te vemos. Te tiene que haber salido la solicitud y mi cámara web. y Diego, si la querés habilitar también. Hola. ¿Me escuchás bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Sí, aquí bien. Perfecto. Bueno, contanos tu experiencia, cómo está siendo el cursado, hace cuántos meses están, qué tan difícil es, qué tanto te está costando de horario, todo lo que decía Diego, mitos y verdades. Bueno, lo primero, mi nombre es Jaime y bueno, contaros un poquito de dónde vengo, por qué me metí al bootcamp. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, pero desde hace unos cuatro años trabajo como programador en una startup y bueno, en principio comencé como desarrollador front-end, luego back-end y bueno, luego empecé a llevar más temas de gestión del equipo técnico y un poco temas de arquitectura. Entonces, pues en ese momento cuando me di cuenta de que necesitaba una base teórica y práctica del estado del arte, de todo el tema de cultura DevOps, de arquitecturas en la nube, etcétera. Entonces, fue un poco la razón por la que me apunté. Venía de desarrollo y digamos que cada uno de los módulos del bootcamp justo me venían muy bien para poder aplicarlo en mi empresa. Entonces, bueno, el bootcamp está cubriendo mis expectativas. Como comentaba, vengo de la parte de desarrollo y por ejemplo, toda la parte de administración de sistemas era algo que yo los conceptos no los tenía sólidos, entonces ese primer módulo de administración de sistemas te ayuda si vienes de la parte de desarrollo a consolidar esos conceptos y a partir de ahí ya cada módulo se va especificando en algo más concreto dentro de la metodología de DevOps y bueno, desde ahí, por ejemplo, el módulo de Docker y Kubernetes que como decía Diego, pues igual sí que es uno de los más complejos porque en muy poco tiempo se ve mucho contenido de las dos herramientas y es mucho contenido en poco tiempo para asimilar, pero bueno, al final ese nivel de detalle yo creo que que es el adecuado y luego pues cada módulo termina con una práctica que te ayuda a afianzar la parte teórica y bueno, luego ahora mismo por ejemplo estamos con integración continua que también es uno de los módulos que más me está ayudando sobre todo para luego yo llevarme esto a mi empresa y de hecho ya estamos tomando iniciativas de por ejemplo en el Frontend estamos, acabamos de terminar la integración continua que no la teníamos y bueno, un poco mi objetivo con el Bootcamp era poder llevarme un montón de ideas, herramientas y conocimientos para luego en mi empresa poder aplicarlo y bueno, pues como aprendes un poco de todo luego puedes coger de aquí a allá para los retos tecnológicos que tengas en tu empresa, ¿no? no sé si... No, muy bien, muy bien y Diego ¿te parece que alguna cuestión que le podamos preguntar a él como más específica? ¿Qué le parece algo en particular? Yo preguntarle concretamente si están sufriendo mucho los pobres porque ya llevan el Bootcamp muy avanzado y lo que decía yo creo que es yo he vivido otros Bootcamp porque antes daba clases en toda la parte de desarrollo web y yo creo que eran un poquito más livianos que este Bootcamp y este Bootcamp a mí me parece especialmente puñetero entonces viendo que estamos ya casi casi en el cierre ¿cómo lo llevas? ¿cómo lo llevas? Sí, bueno, a ver, ya, claro, son muchos meses en junio yo me puse un poco más en serio ya a mitad de verano ya son muchos meses es verdad que el horario es un poco complicado porque yo creo que prácticamente todo el mundo estamos trabajando y bueno, llegar a casa ponerte a hacer la cena y tal pero bueno, yo un poco la estrategia que llevo es ir a la primera parte de la clase solemos hacer un descanso a la mitad y lo que hago es hacer esas dos primeras horas online y luego ya el día siguiente por la mañana como se sube la clase a la plataforma pues lo veo ahí y luego fines de semana y tal pero bueno, sí que es verdad que ya estamos un poco igual saturados y ya igual queremos ir al proyecto final y aplicarlo todo ¿no? un poco ¿cuánto tiempo les queda? nos queda estamos en el módulo 5 de 6 y bueno, nos queda yo creo que hasta en diciembre para el puente de la constitución terminamos el último módulo y ahí empezamos el proyecto que creo que es hasta mediados de enero sí, justo son esas las fechas perfecto entonces de mi parte nada más muchísimas gracias Jaime espero que tu experiencia aunque creo que cada experiencia de cada uno es diferente vos particularmente estás aprendiendo para aplicártelo en tu empresa en tu startup otra gente esto también es un servicio que se puede prestar puede ser consultante hay un montón de posibilidades entonces espero que se apunten espero que hablen con con Vanessa con Ana y esperamos verlos por KeepCoding y de mi parte nada más y muchas gracias chicos